Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un look de Halloween Inspirado en el Joker A todos aquellos que no sepan quien es el Joker Les voy a dejar una foto por aquí Hice un poquito del cabello verde Y también le agregué algo mío que viene siendo el glitter Y aquí está este look También de este lado hice un poquito como melte Para que se mirara más real Y usé un gel que ustedes lo van a ver en el video Y pues aquí está mi look Espero que les guste y no olviden de suscribirse Y darle like si les gustó este look Gracias por ver y nos vemos en el próximo video Voy a comenzar por aplicar corrector Porque es la pintura más blanca la que tengo Y la voy a empezar a aplicar en este lado El corrector es un corrector que estoy usando Y este es de Covergirl Es el tono más claro de ellos Solo voy a usar Ok como pueden ver ya hice la mitad de mi cara En blanco con esta base en blanco Ahora voy a empezar a trabajar en los ojos Y voy a estar usando este color azul Con una brocha de Morphe Esta base es en crema Pero pues la voy a venir sellando Con sombra en color azul Él tiene un triángulo aquí Ok Ahora voy a tomar un pedazo de tape Y lo voy a poner en esta parte de aquí Para que nuestra línea no nos salga tan Chueca Porque él no tiene Este triángulo tan pegado al párpado Y empezamos a hacer nuestro triángulo Este les aseguro que va a ser un look Muy fácil de recrear Y sin gastar mucho Ok guys Como pueden ver Hice otra vez el triángulo de abajo Porque la verdad no es tan ancho Y ya terminé el de arriba Ahora voy a sellarlo Y voy a estar usando esta Palette que tengo Que tiene estos dos colores Para sellar la pintura Y no se nos mueva Usualgo así Quitamos el tape Ok guys Ahora voy a empezar a tomar Este tono de aquí El rojo Para comenzar a hacer la nariz Y después pasarnos A la boca Usual la nariz Ok guys Ahora para sellar el color rojo Voy a estar utilizando Mi Morphe Palette Mi 35B Y voy a utilizar el color rojo Este de aquí Para sellar nuestro color Ok Antes de comenzar a hacer la boca Primero quiero dar A poquita sombra Aquí a la cara Para que se mire La dimensión Que son dos O sea Voy a estar utilizando Un poquito Tono café Este de aquí Con un Una brocha Tipo pincel Y estar este Difuminando Y se vea la creación De dos caras O la Replicada de que Estamos Que no es la misma Música Música Gracias por ver el video. Ahora voy a empezar a difuminar todas las líneas que dejamos marcadas para que se vea un poco más real. Gracias por ver el video. Voy a poner esto aquí en cada hueco que dejé para hacerlo más real. Ahora lo vamos a difuminar con la misma brocha. Ahora voy a tomar poquito rojo y el Joker tiene sus eyebrows acá arriba. Voy a tratar de que se vea un poquito aquí arriba. Con mi misma brocha que he estado trabajando voy a hacer su forma, sus líneas de expresión del Joker. Voy a hacer esta cara para poder hacer un poquito las líneas de expresión. Solo las voy a difuminar un poquito con mi esponja. Y finalmente vamos a hacer la boca, solo voy a aplicar el color rojo con el que hemos estado trabajando. Y ya no lo tiene tan perfecto, solo lo voy a hacer arriba de mis labios. Vio, ya no lo tiene másines deiek. ahora lo vamos a sellar con nuestra sombra roja y como nosotros las mujeres somos poquito extras voy a aplicar poquito glitter rojo y lo voy a echar en la palma de mi mano y lo voy a aplicar donde como lo quiero ya aplique este glue que es de nex para glitter ahora voy a aplicar el glitter y a ver como nos quedo aplique un poquito más en esta parte de aquí ahora lo voy a aplicar también en mi nariz esto es solamente para darle más slack y se vea más aquí hicimos el esfuerzo por último vamos a hacer la ceja lo voy a difuminar con esta brocha colocamos el glitter ok ahora ya vamos a terminar casi con un cepillo de dientes que ya no usen voy a tomar el color verde y lo voy a colocar sobre esta parte de mi cabello I'm so excited que llegamos a la parte final donde es la gran en el gran en el gran complemento para finalizarlo es este gel que es 3D es de metron algo así lo que voy a hacer lo voy a aplicar en todo esto para que de más el parecido de que se hizo melt mi cara todo este se derrite en agua tibia lo voy a empezar a aplicar lo voy a aplicar despacio pero quiero que se vaya por esos aquí está otro más con cuero y lo voy a poner todo todo alrededor de esta parte aquí está otro lo voy a traer hacia abajo ok guys así es como quedó este look de joker espero que les haya gustado y no olviden suscribirse thanks for watching and see you guys in the next video bye 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 Gracias por ver el video.